Dios les bendiga, quien le habla a su servidor Fabio Becerra Montilla, pastor en la iglesia en Villarauren y en esta oportunidad estamos acá en la iglesia central de la Carigua donde pastorea nuestro hermano superintendente, nuestro hermano José Nava. Es un gusto, un placer estar acá para exponer algo de la palabra del Señor. Esta mañana vamos a hablar del tema decisiones. Para ello vamos a leer la palabra en el libro de Proverbios, el capítulo 2. La palabra de Dios siempre está para bendición de nuestra vida. Libro de Proverbios, capítulo 2, dice la palabra del Señor Jesucristo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, y guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esta base bíblica en Proverbios, capítulo 2, nos enseña la excelencia y la sabiduría. Le pusimos por tema decisiones. ¿Qué es una decisión? Una decisión es la determinación, la resolución que se toma, gloria al Señor, y consiste en concretar un objetivo, una elección. Para ello, el Señor nos está encomendando a la prudencia. La prudencia tiene que permanecer, estar en el hombre y la mujer de Dios. La palabra de Dios está llena de bendiciones para nuestras vidas, ya que el Señor la ha dejado para salvación, para vida, vida eterna, y hay muchas bendiciones en la palabra de Dios. Si nosotros prudentemente nos acercamos a la palabra de Dios, vamos a tener, vamos a gozar de esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. El libro de Proverbios, en el mismo libro, el capítulo 3, verso 5, dice, fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia, en tu propia prudencia. Gloria al Señor. Él está haciendo un llamado de atención por medio de esta palabra para que nosotros nos fiemos o nos acerquemos a Él confiadamente para que la palabra de Dios sea la base, la guía. Gloria al Señor, donde nosotros podemos ir prudentemente, estar en este mundo prudentemente para el temor de Jehová venga hacia nuestras vidas y la sabiduría de Él y permanezca en temor y podamos entrar con vida eterna, obtener vida eterna. Hay dos ejemplos en la palabra del Señor Jesucristo, como lo es en el libro de Mateos, capítulo 7, verso 24, habla sobre los dos cimientos. Los dos cimientos habla de dos hombres, trabajaron juntamente la misma labor, pero uno de ellos edificó sobre la arena, dice la palabra del Señor, y otro edificó sobre la roca. Y dice que vinieron vientos, y vinieron y soplaron vientos, y vinieron ríos con ímpetu, y dice que el que edificó sobre la arena, hubo, voy a ir a la palabra de Dios, hubo, un desastre sobre esta casa, ya que el, dice de los dos cimientos, hubo gran ruina, cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendieron lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra porque estaba fundada sobre la arena. Pero qué bueno es que el hombre que edificó sobre la roca, dice que cuando vinieron ríos, cuando vinieron vientos, soplaron sobre ella, la casa se mantuvo firme, pudo estar de pie, gloria al Señor. Esto hablando acerca de que hagamos un fundamento en Jesucristo, Él es la roca, Él es la roca inconmovible. También hay un ejemplo en la palabra del Señor Jesucristo, en el libro de Mateos, capítulo 25, verso 1, hace referencia, vamos a la palabra del Señor, hace referencia a las vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardando el esposo, cabecearon y todas se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, y salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadle vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, lo más bien, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. La palabra de Dios siempre está, hermano, para advertir, para que nosotros vivamos fiadosa, con temor, a la presencia del Señor Jesucristo, ya que esto asimila o hace semejanza a la venida del Señor Jesucristo. Cristo viene por su pueblo, y tenemos que estar preparados, tenemos que andar con prudencia, ya que Él está ofreciendo ahí en el proverbio, Gloria al Señor, sin clinares tu oído a la prudencia. Es necesario obedecer a la palabra de Dios, es necesario acercarse a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra de Dios, acercarse a Él, tocar la puerta, y de seguro se va a abrir. Hay bendiciones para tu vida, hay bendiciones para tu hogar, hay bendiciones para tu familia, pero tienes que venir a la palabra de Dios, tienes que venir a este camino que está ofreciendo vida eterna, ya que estamos viviendo tiempos muy difíciles, los últimos tiempos, cumplimiento de la misma palabra, porque ni una jota ni una tilde pasará si no está en la palabra del Señor Jesucristo. Todo se va a cumplir por medio de la palabra. Ven a Cristo, acepta a Cristo, vamos a andar prudentemente, porque la palabra se está cumpliendo. Dios les bendiga ricamente, estamos para servirle, su amado amigo, Pastor Fabio Becerra, estamos ubicados en Villa Laura, para servirle en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones. Que David venció a Goliat, que Moisés dividió el mar, eso aprendimos cuando éramos niños, que José vendido fue, que Jesús nació en Belén, eso aprendimos cuando éramos niños. Y así fuimos creciendo en los caminos en los caminos del Señor. La verdad es su palabra y la paz que da su amor. Pero ahora ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? Dime ahora ¿dónde estás, hermano mío? El Señor te está llamando, abre la puerta. Hace tiempo está buscando, cuando no te das cuenta. Ven, no te vayas a perder, hermano mío. Que David venció a Goliat, que Moisés dividió el mar, eso aprendimos cuando éramos niños. Que José vendido fue, que José vendido fue, que Jesús nació en Belén, eso aprendimos cuando éramos niños. Y así fuimos creciendo en los caminos del Señor. La verdad es su palabra y la paz que da su amor. Pero ahora ¿dónde estás? ¿dónde te has ido? Dime ahora ¿dónde estás, hermano mío? El Señor te está llamando, abre la puerta. Hace tiempo está buscando, no te das cuenta. Ven, no te vayas a perder, hermano mío.